De la cuenta de TikTok del maestro Alfredo Gutiérrez logré sacar este video para todos ustedes mis suscriptores con mucho cariño Es una reliquia ver tocar el acordeón al maestro Alfredo Gutiérrez, aprovecharlo ahora que está en vida y al lado en el bajo Nada más y nada menos que Julián Rojas interpretando de manera maravillosa este instrumento Que además me deja sorprendido porque no sabía que lo interpretaba Vamos con este video, espero que sea de tu agrado, déjalo en los comentarios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video